El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasará lista de honor a los héroes de 1847 y 1914 y para honrar su memoria, la banda de guerra ejecutará el toque militar Silencio. Del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera, Cadete Juan Escutia, Cadete Agustín Melgar, Cadete Vicente Suárez, Cadete Fernando Montes de Oca, Cadete Francisco Márquez, Del Heroico Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta, Cadete Virgilio Uribe, Cadete ¡Gracias! ¡Gracias!